Se desarmó cuando pasó uno de los tantos puentes aliviadores que hay entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos hasta llegar al túnel subfluvial. Se sacudió un poco por la irregularidad que hay en la autopista 168 cuando uno sale de ese puente. Y al moverse, porque venía muy muy cargado, es un camión semi remolque. Ahora te lo vamos a mostrar despacito, vamos a ir girando la cámara hacia el lado de Paraná. Esta es la autopista 168, este es el lado de los autos, la vía que viene desde la ciudad de Paraná. Este es el camión en cuestión, este es semi remolque, lo estamos viendo del lado de la ruta. Del lado de la banquina, la pared, el lateral de ese lado prácticamente se destruyó, se desarmó por el peso que tenía las medias reces de carne de cerdo que venía trayendo. Dicen 25 toneladas. El camión, por lo que dice en el costado del semi remolque, está apto para 25 toneladas. Lo que pasa que por lo que yo vi, la carne, las medias reces venían colgadas del techo. Por lo que me parece que eso es lo que no resistió. Y en el movimiento, vamos a ir cruzando ahora la ruta con mucho cuidado, con nuestro camarógrafo. Y vamos a ir del lado de la banquina, que es la parte del camión que se dio, la parte del semi remolque que se dio. Ahí está, ¿ves? Vamos a acercarnos un poco, vamos a ver abajo cómo fue cayendo la carne. Fue el lateral desprendido. Las medias reces, si vos te fijás, no sé si alcanza. Sí, 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 sí. Impresionante. Un poquito más cerca para... Ahí está. ¿Ves? Ahora lo que están haciendo los operarios es tratar de desarmar el semi remolque porque había peligro de que se caiga la estructura del semi remolque sobre la gente que está trabajando. Vamos a pasar de este lado el guardarraín para ver mejor el trabajo que están haciendo. Despacito, porque hay un bañado acá. Prácticamente es peligroso por el desnivel, la caída y el río que está acá al lado. Ahí se ve como uno de los operarios está trabajando sobre el techo del camión. Exacto. Lo que se podía salvar lo cargaron en un camión que es el que ustedes ven que está del otro lado. Le pusieron de cola el camión ese para poder cargar el resto de los cerdos que estaban salvables. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que están ahí colgados, los que están en el piso, eso no sirve más prácticamente. O sea, no puede ser comercializado. En un principio acá, la gente que vive en los bañados, en los alrededores, imagínate cuando vieron esta situación, se acercaron al camión y prácticamente se llevaron todo. El encargado de la empresa que iba a recepcionar, el frigorífico que iba a recepcionar esta carga acá cerca de la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Recreo, dice que perdieron prácticamente todo. Alcanzaron a salvar una parte, pero la mayoría de la gente se llevó, ustedes van a ver en los videos que se viralizaron, de cualquier forma se llevaban la carne, en bicicleta, las medias reces colgando como podían. Y había peligro, pero la policía analizó cuál era la peor circunstancia y actuar iba a ser peor, porque cómo hacés para contener a tanta gente. Lograron de esa manera descomprimir hasta que llegaron más refuerzos y controlaron a la gente. Como muchos se alcanzaron a llevar mucha cantidad de carne, se fueron para sus lugares a llevarla, pero muchos volvieron y son los que ustedes están viendo en vivo ahora, que están esperando, tienen la gran esperanza, ellos no lo saben aún, parece que se lo van a dar nomás, pero ellos tienen la gran esperanza de que todo lo que está acá, que se ve caído, se los den. Pero ¿qué pasa? Ya realmente hay peligro de que el techo ceda y se caiga sobre la gente, si entran a buscar esa carne, y es chapa que corta, hay fierros, hay pedazos de fierro muy grandes, y chapa muy filosa, o sea, realmente puede ser un desastre si toda esa gente se quiere meter adentro del camión, ¿no es cierto? Y están acá en los bañados, mucha gente ha venido de algunas chozas, ranchos que están en el fondo de este bañado, y están acá a la espera de que vuelvan a habilitar, y esto cuando lo habiliten va a ser tierra de nadie, imagínate que no hay policía que pueda prácticamente controlarlo, porque del otro lado, de la vía que va hacia la ciudad de Paraná, nosotros ahora estamos enfocando hacia el sector, hacia el lado de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Del otro lado de la ruta también hay gente esperando, y atrás mío, atrás de cámaras, también del otro lado hay más gente esperando, venían de una empresa que se llama Carnes del Interior, de la provincia de Entre Ríos, cerca de Crespo está esa empresa, y el transporte lo llevaba, venía, cruzó el túnel, pasó este percance acá, iba hacia la ciudad de Santa Fe, agarraba la circunvalación, e iba hacia la ciudad de Recreo, que está pegado a la ciudad de Santa Fe, hacia el lado norte de la ciudad de Santa Fe, donde está el famoso frigorífico que lleva el nombre de la ciudad. Gracias por ver el video.